¿Cómo están? Sé que el tema fue, es y seguirá siendo durante mucho tiempo, como el famoso era gol de Yepes, la decisión de Pitana del VAR, del trabajo orbital, del grupo orbital del partido entre Colombia y Brasil. Y lo entiendo, lo respeto, pero avancemos. Hablemos también de qué hizo mal Colombia. Y un tema que a mí me preocupa, y es la lectura que a veces el profe Reynaldo Rueda le está dando a ciertos retos que le impone el rival. Hablemos del juego. Para eso, tenemos nuestra tablita. Bueno, pero antes de entrar en el análisis, la muy buena noticia para ustedes. Entonces, porque OneFootball, piensan ustedes, va a regalar un Play 5. ¿No me escuchó? Un Play 5. Un PlayStation 5, de una manera muy fácil y muy sencilla. En la descripción de este video les vamos a dejar un link, ustedes allí se meten, tienen que llenar un formulario, simplemente eso, y obviamente descargar en sus celulares, en sus tablets, bueno, descargar la mejor aplicación para futboleros como usted o como yo, que es OneFootball, un Play Station 5, por seguir la mejor aplicación. Solamente OneFootball hace eso por usted. Vamos al análisis. Sencillo. Colombia salió con un 4-4-1-1. Me gustó mucho lo de Borré, porque es un futbolista que el trabajo sin pelota no lo ve como sacrificio, sino como parte de su trabajo. No tener a Cardona y Cia Díaz nos hablaba de transiciones, un jugador de más velocidad, de buen recorrido, cuadrado por derecha, más allá de lo de la amarilla, que además se la hizo sacar tontamente. Pues es una amenaza siempre para Brasil, y yo creo que esa dupla Mateus-Barrios, más allá de las críticas que yo le he hecho a Barrios, se está consolidando. Y Barrios está creciendo mucho, o más que está creciendo, no. Creo que le estoy viendo cosas que antes no le veía, y yo no voy a ser terco por ganármela. Simplemente si se las estoy viendo, se las acepto, se las aplaudo, y Barrios está muy bien con pelota. ¿Y Brasil qué hacía? Un 4-3-3. 4-3-3, que en el primer tiempo nosotros supimos neutralizar. Más allá de que ellos tuvieron la pelota, más allá de que ellos tuvieron la intención, más allá de que siempre jugamos en nuestro barco, lo supimos neutralizar. En este tablerito lo vamos a ver precisamente. Aquí está Brasil, jugamos en el campo de Colombia, en los 50 metros de Colombia, sus dos centrales, ¿cierto? Sus tres volantes, los que están, el número blanco y fondo negro es Brasil, número negro y fondo blanco es Colombia. Entonces sus dos centrales, sus tres volantes, sus extremos y Neymar. Si ustedes se fijan aquí en este cuadrito, superioridad numérica sobre Neymar, aquí estos duelos, dos contra dos, ¿cierto? Con la posibilidad de apoyos, ¿ya? Pero en esta zona, haciendo una superioridad numérica, cuente uno, dos, tres, cuatro, cinco, contra uno, dos, tres. Hacíamos superioridad numérica y aquí sí jugábamos a los duelos, y jugábamos al trabajo entre, de no dejarlos, no dejarlos hacer superioridad numérica por los costados. Eso es de ahí. Pero el segundo tiempo cambia. Tité mueve sus fichas, hace cosas para desajustarnos. ¿Cuál fue la respuesta de Reynaldo Rueda? Y aquí entra mi preocupación. Muy bien, aquí vamos. Me perdonan el sonido de los aviones, el sonido de los peritos. Yo vivo cerca a Guaymaral, así que, pues, es constante. Bueno, en el segundo tiempo, Tité modifica su esquema. Mantiene sus dos centrales, sus laterales, ¿cierto? Saca uno de estos volantes a Ribeiro, juega con dos acá, y este que sacó se convierte en Firmino, que es un punta, y nos pone aquí a Firmino. Entonces, termina jugando con un cuatro, dos, cuatro. Los dos centrales, con los laterales, el primer cuatro, sus dos volantes, y su línea de cuatro en ataque. Que empezó siendo Reed Charlison, Neymar, Firmino, y Gabriel Jesús. Entonces, aquí ya empezamos a tener un lío, porque estos dos ya juegan mano a mano con estos, ¿cierto? Y aquí se nos cansa este jugador, que es Borré, lo saca, y mete a Cuellar. Aquí ya empezamos a jugar mano a mano con los centrales, y estos volantes con nuestros volantes. Y a Mateus, que estaba desgastado, lo que hace es pasarlo aquí, donde estaba Borré, y no ponerlo aquí, y aquí deja a Cuellar junto a Barrios. Con estos dos jugando en esta zona, entrando y saliendo, entrando y saliendo, nos empiezan a desajustar a estos dos hombres, que habían trabajado muy tranquilos el primer tiempo. Incluso en el primer tiempo, muchas veces, Mina fue a perseguir por aquí a Neymar, porque no nos hacían superioridades en esta zona. Al meter a estos dos hombres, no hubo respuesta de Reinaldo. Reinaldo mantuvo el esquema igualito, 4-4-1-1, poniendo a Mateus por delante, y desapareciendo Mateus. Mateus aquí se nos fue del juego. No sé si fue cansancio, si lo desubicó. Y me nace a mí aquí la duda, y con todo el respeto del mundo lo digo, no es con la intención de creerme que entiendo más que el técnico, porque no es así, él sabe mucho más. De pronto había una cosa que no le funcionó. Pero no sé, no era una buena idea que este jugador, bueno, este jugador que fue el que entró, Cuellar, ¿cierto? En vez de ubicarlo aquí, para poner aquí a Mateus, lo ponga aquí. Es más, cambia a Barrios, lo ponga a Barrios, y terminamos haciendo un 4-1, 4-1, para que este jugador se encargue del intento de juego entre líneas de los brasileños, cuando Firmino, cuando Neymar caían en esta zona. Aquí teníamos un hombre que respaldaba a estos dos, que estaban atentos a estos volantes, y aquí ya le hacíamos un 1-2-3 versus 2 a los jugadores que tenían esta zona. Ya no poníamos mano a mano a nuestros centrales con los dos de ellos, sino que ya hacíamos un 3 contra 2, superioridad numérica, ayudándole a nuestros centrales. Es que jugarle a Brasil mano a mano es un peligro. A Neymar es un peligro. Y si ustedes se dan cuenta, Neymar crece en profundidad en el segundo tiempo, porque ya empieza a flotar, y ya empieza a jugar uno contra uno, y muestra toda su capacidad. Incluso, es más, un central, no meta Cuellar, meta un central, 5, nuestros 4, y uno en punta. No, que es morirnos del miedo, que es meternos muy atrás. Ganábamos el partido, ¿cierto? En el primer tiempo, lo manejamos o lo controlamos desde lo defensivo, y siempre había que dejar el peligro latente de este hombre, de este hombre, y de este hombre, para tratar de atacarlos, en velocidad, recuperar y juego directo, recuperar y juego directo, recuperar y juego directo. Pero lo clave era, en esta zona, en esta zona central, en este cuadrito de seguridad, no permitir, como lo permitimos, que nos jugaran mano a mano con nuestros dos centrales. Y ahí, la verdad, como en el primer tiempo, lo sostuvimos desde lo defensivo, en el segundo tiempo, simplemente lo aguantamos, porque nos metieron contra un arco. Yo sé que la jugada de Pitana, otro detallito es ese de la intensidad, si no es al comienzo, es al final que nos meten el golecito, pero hombre, a mí sí me parece, que aquí, tuvo que haber una respuesta, del profe Reynaldo, para contrarrestar, lo que muy bien hizo Tite, Tite lo pensó muy bien, porque puso, la línea de cuatro, no solamente aquí, estos dos jugadores, fijaban a nuestros laterales, fijaban a nuestros laterales, y trataban, de dejar siempre mano a mano, estos dos, me muevo, lo desajusto, ataco, me muevo, lo desajusto, ataco, y así nos fueron ganando el partido, y este jugador, este jugador, que fue borrón en el primer tiempo, que fue muy funcional, en el segundo tiempo, la verdad, nos quedó sobrando, lo tuvimos que retrasar, o acá, a jugar entre líneas, o acá, haciendo una línea de cinco, ahí se las dejo, no sé ustedes qué opinan, es con todo respeto, es con todo respeto, podría estar muy equivocado, de pronto yo estoy diciendo una borrada, pero bueno, se trata de este juego bacano, del análisis, el planteamiento espectacular, creo que, después Tite, hizo una muy buena lectura, y no sé, ahí me parece que faltaron respuestas, desde el Banco de la Selección Colombiana.